Nada más que le pidió como accionista que es de la petrolera IPF, estatal IPF, que los honorarios que le corresponden a la directora titular que tiene la provincia sentada en el directorio de IPF se liquiden directamente en una cuenta especial de la provincia, en el Banco Nación, dinero que supuestamente, de acuerdo con lo que ha informado el gobierno de la provincia, va a ir a enmendar algunos problemas ambientales que pueda llegar a generar la actividad petrolera. Esto viene a cuento de algo que nosotros te venimos mencionando desde hace ya algún tiempo, se esperaba algún tipo de repercusión después de que la asamblea de accionistas de IPF el viernes pasado resolviera aumentar el presupuesto de honorarios de los directores en un 400%. Más o menos para que tengas una idea, esto no ha sido ni confirmado ni desmentido, cada director estaría por comenzar a cobrar a partir de mayo la friolera de 70 millones de pesos. Hoy le preguntaron a Manuel Adorni, el vocero del gobierno nacional, qué opinaba sobre este tema y esto dijo. Obviamente que hay sueldos que son bajos, hay sueldos que uno podría tomar como aceptables y hay sueldos que son descabellados. Vos me nombrás IPF, pero incluso puedo sumar a tu pregunta otros entes descentralizados que no condicen, si se quiere, con la normalidad o con lo que uno pretende o con lo que la gente pretende. Estamos trabajando en corregirlo, ten en cuenta o tengan en cuenta también que hay muchas cuestiones en términos salariales de organismos descentralizados, tan descabelladas como la que vos me podés mencionar, que vienen de años y años y años de un desorden y un desmanejo de algunas cuestiones que incluso es indignante, digamos, para muchos argentinos. Así que efectivamente se va a trabajar en eso y se va a tratar de corregir, ya te digo, no solo estas cuestiones delirantes, sino también cuestiones que son delirantes por lo bajo. Por supuesto que IPF tiene directores que provienen del aspecto privado, de la inversión privada y hay directores del Estado Nacional, porque el Estado Nacional es dueño del 51% de IPF. Mendoza es una provincia petrolera, Neuquén es otra provincia petrolera. Por la magnitud de la producción que tienen desde tiempos inmemoriales casi, hay que decir que les corresponde un director titular. Les cuesta a los directores titulares develar lo que ganan, diciendo que en verdad no pueden revelar información de sociedades anónimas, pero acá hay un 51% que es del Estado, por eso este gran escándalo en medio de la crisis que tiene el país. 70 millones de pesos podrían comenzar a cobrar a partir del mes que viene, cada director por mes. Hoy el gobierno tomó la decisión, el gobierno de la provincia, así se informó, de pedirle a la petrolera, vamos a mostrar el documento en pantalla, que esos envolumentos que cobra Jimena La Torre, que es la directora que tiene la provincia allí y a su vez ministra de Energía de la provincia, no vayan a la cuenta de Jimena La Torre, sino vayan directamente a una cuenta, si subimos un poquito más, ahí está el CBU, una cuenta del Banco Nación, el titular es la tesorería general de la provincia. No van a parar estos fondos. Allá dice, en el último párrafo, dice, estos fondos tendrán como destino específico el programa de fortalecimiento, fiscalización ambiental de las industrias extractivas que tiene la provincia de Mendoza, es decir, petróleo, quizás algo de minería. Canteras, claro. Canteras, no se sabe, muy bien. Hicimos alguna consulta, es decir, ¿esto lo pidió la directora? No, fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo, se supone que debiesen estar de acuerdo. Hay directores que están cobrando directamente, el gobierno nacional informó que los representantes que tiene el Poder Ejecutivo sentados ahí en EPF, están cobrando el sueldo de ministro. Bueno, en el caso de Jimena La Torre, se había informado en febrero pasado que cobraría el sueldo de directora para no poner a la provincia en un gasto más como ministra que es de energía. En realidad se firmaron dos decretos en aquel momento, hasta ahora no se sabe si va a haber otro decreto para que Jimena La Torre, esto se explicó, pase a cobrar como ministra y no como directora. También se aclaró, porque acá hay denuncias, de una supuesta incompatibilidad de parte de la ministra que estaría en los dos lados del mostrador, que esto no tiene nada que ver con la incompatibilidad, porque para el gobierno no hay ninguna incompatibilidad. Cuando hay un tema inherente a la provincia específico, es reemplazada Jimena La Torre por Natalia Umeima. Eso decía el decreto de febrero pasado. Y con esto, ¿cree el gobierno que cierra la historia? Veremos si la cierra o le habrá aún más, ¿no? Gracias.